Tensión en la Universidad de Granada por la visita de Olona. Ayer por la tarde Macarena Olona acudió a la Universidad de Granada para dar una charla sobre la inconstitucionalidad de los estados de alarma en la Facultad de Derecho. La hora prevista para la intervención eran las 8 de la tarde, pero más de una hora antes se reunieron grupos de detractores y partidarios de Olona, estos últimos en mucho menor número, en la plaza de la Universidad y la entrada de la Facultad. La tensión ha ido aumentando y en torno a las 7 y media de la tarde un grupo de antidisturbios de la Policía Nacional tuvo que abrir un pasillo para que Olona pudiera pasar. La entrada al edificio estaba bloqueada por los grupos antifascistas y frente a ellos estaba la Asociación de Profesores y Ex-Profesores de la Universidad que habían invitado a Olona a la propia universidad. A las 8 la expolítica ha entrado en la Facultad, escoltado por una decena de policías, entre gritos de fuera fascistas de la universidad. En sus redes sociales, Olona ya ha enunciado la situación ya calificado a sus opositores de ultraizquierdistas y totalitarios que no defienden la democracia.